Murió Sergio Dennis, el artista que estuvo convaleciente después de aquel accidente en la provincia de Tucumán, murió. Héctor Omar Kaufman Fenzel, más conocido como Sergio Dennis, había nacido el 16 de marzo de 1949. Había tenido un accidente terrible en un teatro en Tucumán y desde ese momento había tenido una situación médica muy, muy mala, no se pudo recuperar. Bueno, no recibía visitas en principio, Sergio.